Este es un 2011 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Ruedes de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel y controles de audio. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 26,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.